hola a todos gente aquí perillados estamos aquí en el número 2 pero en canal y como veis estamos aquí en maquina no hay capitulo que empiece sin que te venga despagado ¿sabes? la verdad es que no tío y tampoco hay ninguno que termine sin que hay 30 flechazos au y bueno gente como veis aquí estamos en la sala de maquinas porque hoy dos capitulos seguido construyendo no David no puede ser eh no 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 a ver no no ya te digo yo no digo yo claro para mi construir es fabricar vale asi que bueno como veis aquí he metido lapiz lazuli en el macerator porque nos da lapiz lazuli dust vale porque quiero hacer esto espera 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 un momento eh es verdad tu tu es verdad hemos sacado tenemos un montón de cajitas para abrir primero tío para que la gente vea la mierda que nos va a hacer apertura de cagas en directo sale mal y llega mi hermana desnuda puedes salir del baño lodge joder no tienes puesta vamos 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 dale dale tu es que me quedan solo 3 otro pan ojo una pluma es que tenia mucha pluma perilla toma un hueso los que te voy a partir bueno un bloque de arena de alma mira y yo la pala para coger la arena de alma si cuero oye al final te he recortao si o toma ya te he ganado con eso un slime dale dale ya saco pam 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 oro ojo calabazas una calabaza una rubber joder eeeh eeeh una bateria una bateria si joder yo estoy tirando no tío mira me cago es que me jajaja ya que eres imbecil tío jajajaja oye pero solo hay que recogerlo no? que hay cosas buenas no se para lo que sirve esto tío toma te lo tiro no lo quiero oye pues he tenido mas buenas que tu no eh tambien te digo que lo he tirado mas peces tambien tenias el triple que quieres meter eso en el reciclador tío que no que estoy tirando la basura que hay que darme cosas buenas te voy a guardarlas ya que tu las metes solamente en un en un de esto que inutil que eres no es que si te pego te dicen todas si te pego me empujo para atras tío a ver a ver quiero hacer esto deja de distrairme necesito un circuito electronico que ya tengo aqui no me jodas si me sobró uno no me sobró un circuito electronico no lo se yo no vi tu camara me cago en todo macho yo crei que me sobró uno pues te equivocaste perilla no pues nada pues lo hacemos a ver como era esto no es el circuito quiero esto es facil ah yo me tiro como casi tiro meto al reciclador nada con la que dices me equivocaste me has cliqueado se la he metido pero la he sacado bien la he joder necesitamos metal me cago en el en el david tío no aguanto tu puñeteras vacas es verdad ah si hago lo de las vacas hoy hoy ya puedes empezar toma te tiro el pico ahi tu no seas tonto no la vaca me va a llevar un monton de tiempo oh gold dust es esto joder pensaba que era no es lo que decías tu perilla eh no no es de oro es como el que hiciste tu de diamante no te te acuerdas joder pues eso es lo mismo pero con oro necesito rubber david no hay rubber tienes dos de rubber dame el rubber ah si toma y tengo cables ah pues dame los cables oh que maquina eres yo he puesto cable doble de altura y le he quitado uno pues creo que me va a dar justo eh bueno justo no pero hay una bateria esta la voy a dejar aqui pero ahi esta y ahora la otra es facil creo que es con esto asi eh pues mira tiene algo en comun con tu hermana ahora esto va aqui y luego necesito tin hay tin no lo se que si hay tin joder que si hay tin esto no lo tires cojelo lo he tirado lo he tirado no es que? nada yo que soy tonto ah? ya ya yo se pero que eres tonto digo ya? dame aqui tenemos ya un poco cabao has parado ya a intentarme? no osea por ahora si pero volveré vale 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 tengo que hacer aqui un agujero perilla pero pero de aguapa eh Pues ya tengo esto, David. Ha sido más fácil de lo que quería. ¿David? Si. Nada, que ya lo tengo. Pues de lujo. Pues ponlo en su sitio y empiezo a usarlo. Eso voy a hacer. Voy. ¿Por qué tengo una zaga de madera? Pues que en tu mierda de máquina da zaga de madera, ¿sabes? Ah, vale. ¿Una antorcha? No, estoy cantando. A ver, eh... Voy mal de esto, vale. ¿Dónde la pongo? ¿Aquí mismo, no? No lo sé, dímelo tú. Mierda, no puedo salir ahora. A TTP. La voy a poner aquí mismo, creo, eh, David. ¿Qué haces, David, tío? Que ya estaba fuera. Te voy a quitar el... No, 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 no. Ferilla, Ferilla. Para, para, que me matas. Me cago en todo ya, eh. Me quemas, cabrón, cabez, tío. Pues que te den por culo. Aquí. Y ahora quiero hacer esto, sí. Ya está conectado esto. Me cago en todo, macho. Creo que esto ya se está quedando, va perdiendo energía, eh. Porque esto va un poco... Lento ya. Tienes que hacer otro generador. Debería hacer otro geotermal, sí. De hecho, voy a hacerlo. Porque tenemos tanta lava para dar poca energía, ¿eh? Mira, mira, ha puesto un menos no sé cuánto. Bueno, ahora está generando. Ah, claro, porque esto para lo de... ¿Quieren meter más arena, tío, en el reciclador? Me cago en todo. Se metió un montón, pero va muy rápido esa mierda. Va muy rápido porque es una de mis mejores máquinas. Bueno, lo que voy a hacer aquí, básicamente, es meter... Necesito agua, tío. ¿No tenemos agua infinita, no? Cerca de casa. Mmm, sí, en el huerto. ¿En serio quiere ir hasta el huerto? Joder, luego está en casa, ¿no? Si quieres vete al lago a buscarla, vete al lago. Creo que voy a hacer agua infinita ahí en mi zona de máquinas, eh. También te lo digo. ¿Qué te parece? Pues, vale. Ah, que poco. Te voy a decir que lo hicieras de una forma elegante bonita, pero ya veo que... Bueno, si quieres cambiarlo tú luego, pues ya. Bueno, voy a coger todo el agua que pueda, ya. Ya que estoy. Yo no hubiera pensado que necesitaría agua infinita en mi zona de máquinas, eh. ¿Está bien? Bueno, eso tampoco es tan raro de pensar, tío. El lago infinita es de extraña para todo. Hombre, para todo, para todo, ¿no? Porque para quemarte no sirve el agua. Pues no, pero casi. Voy a poner el agua infinita... Detrás de esta pared. ¿Qué te parece? Mal. No lo he visto, pero mal. Pues, te aguantas. Ya me imagino que me tengo que aguantarme. Vale, esto por aquí. Pim, pam. Y ya tenemos agua infinita. ¿Qué te parece? Está flipando, eh. Mal. Vale, pues esto básicamente hay que cambiarlo. No, hay que cambiarlo. ¿Cómo era? Aquí. Vale, y aquí, como veis, pone de un cubo... Bueno, sirve... Aquí pone una cel, pero también sirve un cubo. Pero como tengo la cel, pues voy a usar la cel. De un cel, como veis, pasa el agua aquí, al tubo este, ¿vale? Y... Y... Básicamente... Pues hay que esperar ahora. Qué bien, ¿no? ¿Cómo te va todo, David? Bien. Aquí haciendo una zona para el huerto. ¿Ah, sí? Bueno, para el huerto. Perdón, para los animales. El huerto molesta menos, supongo. Madre mía. Y la verdad, yo os aconsejo que hagáis cel. Que hagáis cel de esta. Básicamente porque las cel se pueden stackear y los cubos de lava, por ejemplo, no se pueden stackear. Y esto es mucho mejor, no sé. ¿Qué te parece? Tenía... Tenía... ¡Ah, aquí, uff! No ha desaparecido. Es que antes hemos sacado un bloque de césped, ¿sabes? Una mierda de tus cajas y me hacía falta ahora. ¿Cómo? ¿Has dicho las qué? Sus mierda de cajas. Voy a seguir llamándolos mierda. Oye, que mis cajas son de lo mejorcito, ¿eh? Basura. Esto lo voy a tirar toda el agua. Esto va a ser un poco provisional. Pero... Aquí vamos a poder meter animales al menos. De hecho, voy a rellenar las máquinas, ¿no, David? Pues rellename esta. ¿Esa? ¿Cómo se rellena esa, tío? Mejor no te lo digo. ¿Llevas relleno? No. Ya está. Ha sido buena pregunta, ¿eh? La verdad es que no me la esperaba. En televisión es una pregunta inteligente, así que no me la esperaba. Venga, hater, mierda. Esto aún le queda, tío. ¿Quieres venir? Te voy a enseñar a hacer Kulan. No quiero. ¿Para qué quiero eso? ¿Kulan? Para que mis máquinas vayan más rápido. ¿Y para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. XD, le mando lo del WTF. Eh... Te has enterado para lo que sirve. Con esto hace que la máquina vaya más rápido, David. Qué cool, ¿no? Por eso se llama Kulan. Exacto. Ahí se acaba esto, ya. Vale, le queda otro cubo más. El máximo de cantidad son 8000 MB. Y cada de estos tiene como 1000 MB. Y un cubo, aunque un cubo de agua no lo pone, pero un cubo también son 1000 MB. Es exactamente igual. Ya os digo, un cubo es exactamente igual que esto. Pero esto es más práctico, se puede stackear, más pequeño. Yo me entiendo. Dejadme. O sea que son cubos. No. ¿Y ahora cómo se hace esto? Ahora hay que cambiar la fórmula, ¿vale? Hay que cambiar esta fórmula. Y... Bueno, esto, como veis, es de un tubo a aquí. Pero esto es para sacar el líquido. Que podemos hacer así. Cambiar el orden del tubo, ¿vale? De un lado a otro. Pero bueno, lo que queremos aquí es hacer una fórmula, ¿vale? Entonces... ¿Cómo es la fórmula? Quiero... Que... Eh... No sé si esto es la derecha, aquí o aquí. Creo que esto es así. Creo que el agua pasa de aquí. Pasa por el lápiz lazuli. Vale, creo que sí. Es así. Y de aquí... El agua se mezcla con esto y sale por aquí. Y sale el culan. Creo que lo he hecho bien, no estoy seguro. A ver qué va a salir de aquí, tío. Dime que es culan, por favor. ¡Oh! ¡Culan! ¡Ya está! ¿Cómo te quedas, David? Pues igual que estaba antes, la verdad. No sé para qué cojones estamos haciendo. ¿Cuál es el problema? Que de aquí sale cuarenta y cuatro... O sea, cuarenta y cuatro, digo. Que de aquí gasta ocho de lápiz lazuli creo de esto, ¿no? Sí, va gastando de ocho en ocho de esto. De polvo. Entonces, necesitamos millones y millones de lápiz lazuli. Tampoco tenemos tantísima. O sea, que... ¡Hola, millones! Exagerado. De hecho, de una lápiz lazuli no nos vale un de estos, ¿no? ¿O salen dos? Pues vaya basura. No estoy seguro. A ver. Ahora miraré. Esto se está fabricando de mientras. Soy un experto fabricador. Estoy mal de la cabeza, ¿eh? Sí, sí. De eso sí que lo confirmo. Quiero mirar esto que le... ¿Qué es esto? Hay máquinas. Hay máquinas. A ver. No perdemos energía, pero ya le está costando como llevar la energía a ciertas máquinas. ¿Sabes? Ajá. La máquina esta que está tan lejos, por ejemplo, le llega la energía muy... Muy para allá, ¿sabes? Ya me entiendes. Ajá. Entonces, habría que hacer otro geotermal, sí. Voy haciéndolo de mientras se va haciendo esto. Yo creo que sí, ¿eh? Voy a ir haciendo ahora geotermal, creo yo. Yo voy a meter más de aquí. Bueno, voy haciendo un geotermal de mientras. A ver. ¿Cómo era? Geo... Aquí está. Geotermal. ¿Cómo va esto? ¿Un generador? ¿En serio tienes un generador, macho? ¿Cómo era el generador? ¿Cómo era el generador? ¿Cómo era el fornés? Y baterías. ¿Tenemos baterías? No, yo tengo una batería de un solo uso que me has dado antes. No, no. Batería de... Es otro tipo de batería. No sé qué estás haciendo ahí, pero he visto otra escalera hacia otro lado. ¿El qué? He visto una escalera hacia un lado, ¿no? Sí. ¿Qué haces? O llevar las vacas. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¡Vamos, chicas! Bueno, creo que estoy perdiendo vacas por el camino. Sí, mira. Bueno, si alguna llega... ¡Perilla, no! Dame la cuerda por eso de la rienda, tío. ¡Estás perdiendo vacas, sí! ¡Has tomado por el culo tus vacas! ¡Joder! ¿Qué haces falta con esto? ¡Se ha cogido seis, tío! ¡Teen cable! ¡Teen, teen, 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 teen! ¡Teen por un tubo, tío! Hace falta un montón de team. ¿Cable de team? Creo que tengo, ¿no? Sí, tengo cable de team. Sí, es que ya dos han llegado aquí, tío. Justo. No, sí, sí. Igual te has cargado todas las otras, ¿no? Ya. No, no, no. Tú, hay que hacer esto más a menudo, eh. Que no lo hacemos. Es que, ¿lo de matar vacas? No. Sí. Pero, coge la resina de los árboles, tío. Creo que no voy a traer más vacas, pero ya. No, por favor. O sea, esas las voy a reproducir, pero no voy a ir a por más, tío. Porque, macho... Odio, odio tus putas vacas, tío. ¿Y las ovejas no? ¡Las ovejas también! ¡Y tu caballo también! No, deja mi caballo, tío. ¡Me voy a matar! Y mi serpiente ha desaparecido, tío. Estoy triste. Normal, si no te quiere ni tu serpiente, te ayudo de ahí. Aliciorpante que le he esportado a este, tío. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Lo puedo matar! Pero déjame matarlo a mí, que sale cocinada. Sale cocinada. Es verdad. Bueno, es igual. Para eso tienes un macerator y mil pollas, ¿no? ¿Un macerator? Dame las cuerdas perilla, por favor. Toma, te las dejo aquí. Gracias. Tengo que matarte, que si no... ¿Puedes no cerrar la puerta? Que tengo que traer las ovejas. No. Esto por aquí, pim pam. Y ya tengo esto hecho. Vale, y ahora necesito... De hecho, debería hacer otro más. Dos geotermal en vez de uno, ya que estoy. ¿Para ver lo que te digo? Vale, me parece bien. A ver cuántas ovejas llegan. De hecho, voy a hacer dos. Porque necesito team y gestor. ¡Vamos, ovejitas! A ver, ¿quiénes son más inteligentes? ¿Las ovejas o las vacas? Yo. Más o menos. Pues me han llegado la misma cantidad de ovejas que vacas. Dos. De seis, dos, tío. Qué lamentable. ¿Pero entra adentro? Bueno, se me ha visto las vacas. No mucho más. Tío, he hecho... Tres martillos porque estoy hasta los huevos ya, tío. Desde cerca de 20 martillos. Pues es que eso, no se pueden hacer varios a la vez. Porque me pongo nerviosa. ¿Nervioso? Nerviosa, eh. Espérate, que ahora dejo todos los martillos dentro. ¿Pero es como si yo tenías plumas de verdad? Que sí. Yo lo dije, contigo tengo plumas. Pero solo contigo. ¿Solo conmigo? Sí. Te pasa por listo, venga. Te pasa por ir de listo. Ahora ya sé por qué estoy en esta serie. Imbécil. A ver. Bueno, he cerrado. Necesito washing machine esta, tío. A ver, os he dado la oportunidad de vivir. Habéis sido tontas. No habéis querido entrar. Pues a tomar por culo. ¿Tenemos hornos? Hay que hacerlo, ¿no? ¿Hornos tienes en la pared un montón? No, no. Hornos... Pochos. Pues no, porque me los hiciste tirar. Estoy haciendo yo los hornos pochos, tío. Estoy perdiendo la cuerda, pero ya. ¿En serio? Sí. Dios no los quiera, eh. Con todo, chaval. Madre mía. Pues bueno, quedan cinco. Vale. Necesitamos universal fluid celeste. Me cago en todo, macho. ¿Hay cristal? Muy poco. Ah, sí, ya tengo hecho de esto. Vale. Pues a ver, necesitaríamos cristal. ¿Tres? ¿En serio? Te he dicho que había muy poco. En la definición de muy poco, ¿no te cuadra en tres? No. No. ¿Qué le pasa a Mika, tío? Parece que está enfadado. Yo creo que sí, que no le cae el piel. Claro que es por ti, eh. Puede, eh. Bueno, me ha pegado un poco de lana. Te faltan ocho de esto, tío. Uno más. ¿Vamos? Vale, venga. Mira, David. Te voy a enseñar... Vas a flipar, tío. Seguramente flipé. Esto es Siron, tío. ¿De verdad esto es Siron? ¿De verdad esto es Siron? Ay, Dios mío. ¡Hala! Ya tengo dos cooters más. He hecho más. Joder. ¿Y pa'cate tantos? Pues mira, que no sobre. ¿Tienes tubos de aquí para ponerlos luego? ¿Tubos? ¿Qué tubos? Ah, ostras, hay que hacer tubos. Creo que sí que tengo. Sabes que yo... Youtube, perilla. Tubos. Tú lo que tienes es un puñetazo en la cara, tío. ¿Tú y esto? Cactus green. ¿Serio eres esto? ¿Tanto? ¿De cactus? Sí, bastante. Lo cocinaste tú, eso. Joder, pues sí que es de cactus, ¿no? Pues sí. Pues me quedé a gusto, macho. Como de costumbre, siempre hacen las cosas a saco, tío. No. Haces ocho compresores, tío. O sea, así es el sistema. ¿Pero has visto ahora que los necesito ya? No tengo problema para ello. Tengo ya hecho. Que no, no entiende. Yo si hago visibilidad para el título. No lo entiendo. A ver, tú sabes que están parados todos los recicladores ahora mismo, ¿no? Claro. Porque tú no los puedes en marcha. Tienes que reinar los pochos, ¿no? Pues... ¡Una abeja! Joder, pura abeja. Espero que no fuera la pu... ¿La qué? Uf, no, no. Hay dos, hay dos. A ver, David. Esto es lo que tiene que pasar por atrás de la pared, ¿eh? Ya. Como ya... Sí, eso sí, eso sí. Tienes que parar por atrás. No, estamos viniendo arriba. A ver. ¿Dónde está el tubo este? Aquí. Oye, si pongo diamantes en el reciclador, ¿hay más posibilidad de que salga diamante? Espérate, porque estoy pensando que para conectar los cables voy a tener que conectarlo por atrás. Me cago en todo. Me la vas a liar parda ahora. No voy a conectarlo por debajo. No, a ver, espérate. Este tío es tonto, macho. Tráeme más cables, David. No tengo más, tío. Joder, madre. ¿Ese tengo que hacer más otra vez? No. Ya tienes tú, ¿no? Esto va a ser un cortocircuito que va a explotar todo, ¿verdad? Puede explotar, ¿no? Esa mierda. Sí, creo que sí. No estoy seguro. ¿Estás haciendo cables? No. Ah, vale. Lo hago yo. Pues sí. Ah, mira, encontré la rienda que me faltaba. Yo creo 12 cables que está bien, ¿no? Esto está parado, ¿eh? El electric formace este. ¿Quieres esperar? A ver. No, tengo que cocinar cosas. Vaya puta mierda. O sea, yo si me queda sin carbón en esto le pongo más carbón. Tío, pero aquí no. Hostia, pero entonces, ¿cómo voy a coger energía de aquí? No sé, pero no funciona, perilla. No puedo, tío. Tengo que poner el Heater Mar del lado. Si no, no puedo meter el lava y sacar la energía a la vez. A ver. Sí, por arriba, por abajo. Ostras, ¿qué es esto? No, no. ¿Como que por abajo? A ver, espérate. Te lo explico yo porque eres un celeste. Si le tengo que conectar el tubo de lava por atrás. Para que le entre lava. ¿Para dónde saco el cable? Por debajo. No, vamos. Si lo quiero poner aquí arriba. Arriba amontonado, no arriba de otro. ¿Sabes lo que te digo? ¿Para qué lo vas a poner arriba? No. Sácalo por abajo que no se ve. Si ya lo tienes por abajo. Ya está cogido. Ya el cable es debajo. A ver, tú no te enteras. Sí. No te enteras. La energía del geotermal va por el cable. Hacia los siguientes aparatos. Voy a tener que poner el geotermal aquí, creo. ¿No? No, tampoco. Quita esta puta mierda de aquí, tío. Ah, claro. ¿Puedo esconder el geotermal aquí atrás? O sea, no puedo esconder el geotermal ahí adelante. Simplemente pongo el geotermal aquí atrás. Cerilla. ¿Qué? Creo que la he liado. ¿Qué has hecho? ¿Te acuerdas de tu máquina de culant que se estaba haciendo todo el pich... Nooo. Nooo, David. Es imbécil, de verdad, tío. Saca una del creativo, pero ya. Y cogete todo el culant que estaba hecho, tío. Es que te voy a partir la cara, macho. Hay cuatro aquí. Cuatro... Cuatro hostias que te voy a dar, tío. A mí no me hace gracia, tío. O sea, miren, me rompe la máquina y ya está. Estás contento, ¿no? Que no, que... Que la quería mover. No sabía que pasaba esto. Este chaval es tonto. Es que yo no sé para qué tocar nada, tío. ¿Y cómo se llama la máquina? ¿Y esto para qué sirve entonces lo que se me ha quedado aquí? Madre mía, tío. Bastard Machine. ¿Cómo se llama Perilla? ¿Perilla? Se llama Eretrozao. Ya, pero... Eso no sabe en el buscador. Ah, la pone atrás. Me parto, tío. Bueno, si quieres volver a empezar el capítulo Perilla, puedes volver a hacer la máquina. No, campeón. No empieza ningún capítulo. Que la saques del creativo y ya está. No pasa nada, tío. Que no sé cómo se llama. Te he preguntado cómo se llama. Este chaval, madre mía, tío. A ver, dime cómo se llama. No me acuerdo. Joder, pues entonces... Es de la industria o los de Birdcraft. Es de la industria, no. Es el Terraformer este. No. Es Fluid Solid Canning Machine. Fluid... Solid... Canning Machine. Que no hay nada, tío. No me sale nada. Madre mía. No la encuentro. Me voy a meter yo en creativo y la voy a coger yo, tío. Solid... Ah, no. Sí, 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 la tengo Perilla, la tengo. Ya la tengo yo, mongolo. La... Vale. Pues... Ponlo tú, entonces. Es que me cago en todo, macho. Es que me cago en todo, tío. Lo siento. Voy a meter cosas en los recicladores. Me encanta esta máquina que has traído. He pedido al reciclador. Esto es súper útil. Sí, sí. Ay, Dios. A ver. Voy a sacar... Todo... Todo lo que se había creado en la máquina. Porque este tío es mongolo. ¿Cómo se llamaba eso? Coolant. Coolant. Universal Floyd Cell es este. Ah, pero tengo que sacarlo de aquí, coño. Coolant. ¿Te quieres callar la boca? De ahí hubieran salido nueve. Sí que voy a coger nueve, porque hubieran salido nueve, básicamente. Nueve de estos. ¿No? Pero... Mi caballo está en tu cama. No sé si son nueve, pero bueno, voy a sacar nueve y ya está. David, ¿te quieres callar la boca un rato? Perdón. Me tienes contento hoy. No sé, sin querer. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Esto... Esto... Lo voy a tapar aquí con piel. Con piel. No me van por saco. Lo cambié a David. Después de lo han liado, le den por saco. Joder, se me está currando tu... Tu zona. Ahora viene una máquina y cargártela, ¿no? Pero es que la quería mover. ¿La has puesto en el mismo sitio? Que te calles ya un rato. Joder, ha puesto en el mismo sitio, tío. Aquí ya ha caído energía de sobra para todas las máquinas. Con los dos geotermals. ¿Qué te parece, tonto? Bien, perfecto. Pues eso. Y ahora quería hacer otra cosa más, pero no me dejas, macho. Te dejo. Esta mierda de tierra. Timeplay. ¿Tenemos team? ¿Te has preguntado antes? Pues te voy a preguntar. Sigo sin saberlo. Pues voy a por ti. ¿Vas a por mí? A por ti. Este chaval. ¡Qué puñetazo tienes en la cara, macho! ¿Cómo me estás poniendo hoy de mala hostia, eh? ¿Qué? Aquí hay un montón de team. Voy a reventar todo el team que hay, ya. ¿De qué haces, team? Qué lástima. No. Esto aquí. Y esto aquí. Esto no. Esto. Vale. Me saco nueve de ahí. ¿Qué estás haciendo, David? Nada, tío. No puedo pedir ya. Acabo el capítulo ya. Ojo. Ojo. Bueno, al menos hemos oído las vacas y las ovejas aquí. Tres de estos me faltan, ¿no? Ojo, ojo, David. Ojo. Y ahora necesito otro mierda de esta, tío. Otro circuito electrónico. Estoy de los circuitos electrónicos hasta los mismos huevos, tío. ¡Uf! ¿Dónde hay cable de team? Ya tengo cable de esto, tío. No quiero de team. ¿Lo quieres de mí? Vaya puñetazo. Tienes en la cara, por dios. Iron Plate. ¿Has visto donde he hecho el chiste de Iron Plate? No. No tengo gracia ahora ninguna. Ahora estoy cabreado. ¡Hala! Pues se acabó el tolietro que tenemos. Por fongolo. Cago en tu vida, tío. ¡A la verga! ¡Se acabó! ¿Qué te parece? ¿Ya estás hecho esto? ¿El qué? ¡Tu prima al revés! ¿Mi prima al revés? Es que... ¿Quieres saber lo que acabo de hacer? Vas a flipar. ¿Qué has hecho? ¿Quieres saberlo, de verdad? Sí, quiero saberlo. Pues vas a flipar. ¿Esto qué es, tío? ¿Dónde estás? Ven. ¡Ven! ¡Mongolo! ¡Deja de hacer el tonto! Lo único que sabes hacer es esta serie. ¿Por qué no puedo volar? Ahora. Porque estás en el suelo. Calla. Mira. Mira esto. ¿Ves el macerator? Sí. Pues mira. David, pon eso ahí. Ya está. ¿Ves los lápidos que vas? ¿Ves los lápidos que vas? ¿Ves los lápidos con el macerator? Sí. Pues ya está. Pues ahora vas un buen lápido. Joder. Pues eso, ese... Esto vale para... ¿No? Incrementa la potencia. Claro. Claro que gasta más. Claro que gasta más. Pero también... También sirve para... Escuchame. Esto sirve para todas las máquinas. Puedo hacer todos los que quieras. Vale. Y eso es lo que luego nos deja sin energía. No, porque he puesto tres geotermas por atrás. ¿No ves que... Y tenemos lava infinita. O sea que estamos bien. Sí, sí, sí. Bueno, lava infinita entre comillas. Cuando vayamos al nether y ahí hay un agu... De hecho, esto está perdiendo energía. Deberíamos de hacer más geotermas. Hay que hacer muchos, tío. Hay que hacer muchos geotermas. No, no. No, no, no. No está perdiendo energía, eh. ¿Va bien? Va bien, va bien, va bien. Pues estamos de lujo, entonces. ¿Vale? Vaya high. Sí, sí. Estamos de lujo, eh. Pues guay. ¿Y esto? ¿Es de más agua? Me he quedado sin... Bueno, después lo haré más. Imbécil, deja de tirarme cosas. Yo creo que para acabar el capítulo vamos a acabarlo abriendo... Cajitas, ¿no? Igual que hemos empezado. ¿Qué te parece? Bueno, vale. Porque yo... Me voy a pegar un puñetazo, macho. Ya tengo cuatro ovejas y cuatro vacas. Perilla, aquí hay. No importa, a mí no es tus animales. Tengo que traer cerdos también. Sabes que tus animales me los voy a cargar, ¿no? Por tú destruir mi... 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 Pero la saca del creativo, tío. Pues sácrate los animales del creativo, macho. No, pobrecitos, tío. Que tienen... Tienen nombre, Perilla. ¿Sí? Esta se llama... Pues así te dola... Hostia, tío. Por favor, que me saque un diamante y me cambie mi estado de ánimo después de aguantar. ¡Ah! Ah, no. Es un slime. Anda, mira. Pues el bloque de hierba este me lo voy a llevar. Sácame un diamante, por favor. Por... Me he quedado una caja solo, tío. Pues nada. Oye, qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto. El DAS-TS, no sé. TINDAS. ¿TINDAS? TINDAS. Pues nada, gente. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? TINDAS, ¿sabes? Joder. ¡NAS, gente! Vamos a dejar aquí el vídeo con el mongolo este hombre que más roto la máquina. Eh... La dinero que saca del creativo. Bueno, lo habéis visto sacándola del creativo. Básicamente, lo siento por si alguien se enfada porque lo saca del creativo. Pero es que hemos estado todo el capítulo haciéndola para que el mongolo este se la cargue. Pues obviamente la saco del creativo y ya está. No, volvemos locos. Y bueno, he hecho más geotermas ahí atrás. Por ahora no hace falta hacer más geotermas. Vamos bien. De energía. Así que... Sin problema. En el momento de que estemos cortos de energía, pues tendremos que hacer 20 geotermas. Vale, ya está. Y básicamente es eso. Eh... Tenemos todos en todas las textos de las recicladoras. Tenemos eso aquí. Y esto lo que hace para lo que sirve... Eh... Voy a hacer fuera de cámara. Voy a hacer más culan. Y esto para lo que sirve es para hacer cosas. No solo esto, eh. Puedo hacer más cosas, como veis. Para mejorar todas las máquinas y que vayan mucho mejor. Así que guay. ¿Qué opinas, David? Es que es un montón de mierda. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Que dejéis un buen like. Un comentario. Que vayáis al canal de David a darle dislike a todos sus vídeos. Después de que destruya esta... Pedazo de... 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 De máquina. De máquina. Y ya sabéis. Si no os tenéis de suscribiros. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós. 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 Adiós.